Ya no sé cómo llamarle, le puse el apodo aquel de El Pequeño Príncipe porque tenía ese aspecto, me recuerda bastante al de Stephen Roche, cuando era un chavalín, el corredor irlandés, que luego ganaría el Tour y el Giro y el Campeonato del Mundo en un mismo año además. Tiene un aspecto poco menos que angelical, de querubín, ¿no? Y esa imagen del Tadej Pogacar más infantil, más revoltoso, con aspecto incluso de travieso, me llevó a ponerle aquel apodo de Pequeño Príncipe. Hoy, sinceramente, después de ver la exhibición tan portentosa que ha hecho en el Tour de Flandes, que no es sino la siguiente, una más, de las que ya nos viene regalando en los últimos tiempos, solo se me ocurre apodarle The King, porque sin duda alguna es el rey del pelotón internacional, por mucho que hasta hace bien poco el hecho de haber sido derrotado en un Tour de Francia por Jonas Vingegaard le dejara en una especie de segundo escalón, en ese Olimpo de los dioses del civilismo, ¿no? Pero a veces en la vida y en la historia de la gente, de los seres humanos, de los deportistas en este caso concreto, hacen falta momentos que provoquen esa especie de catarsis, ¿no? Yo creo que la derrota de Tadej Pogacar el año pasado en el Tour ante Vingegaard fue una catarsis de la que ha vuelto más fuerte, más seguro, más ambicioso, más espectacular si cabe, para arrasar, porque terminó la temporada pasada de aquella manera ganando Lombardía y en el presente curso lleva 10 victorias acumuladas. Ya nos pareció una barbaridad, no siendo como es un sprinter, que Pogacar ganase 16 carreras el año pasado. Bueno, pues ahora que estamos empezando abril, que queda, que ya en tres cuartos parte de la temporada, ya suma nada menos que 10 victorias después de esta fantástica recreación que ha tenido hoy en Flandes, imponiéndose en Derronde, la mítica y formidable carrera francesa, posiblemente una de las más espectaculares, era para gusto siempre, ¿no? Pero del calendario civilista internacional. Lo otro ya no es proclamar ni entronizar a Tadej Pogacar como el número uno, lo otro es simplemente confirmar que jamás decepcionan, que el espectáculo está absolutamente asegurado y que los tres tenores están obligados a ser protagonistas en todas y en cada una de las carreras en las que compiten. Llevamos dos monumentos, el uno ganado por Van Der Poel, el segundo por Pogacar, vamos a ver qué ocurre en Paris-Roubaix en la tercera jornada, al tercer monumento, y luego iremos desgranando los momentos álgidos de una temporada que focalizará su atención en las grandes vueltas por etapas, ¿no? Pero que nos quite lo bailado, ¿no? Sobre todo que nos devuelvan todas las emociones cuando pase un tiempo y las hayamos asimilado, ya llegarán, porque hay el Tour de Flandes y la carrera de 274 kilómetros ha sido impresionante. A ver, en alguna ocasión lo he comentado, también, menos mal que son tres y que garantizan el espectáculo, pero asistimos a estas pruebas con la preocupación de que no se rompa todo 80 kilómetros de la meta y quede solo en un curso de los tres tenores mano a mano y a veces llegando juntos, ¿no? Pero no, porque los rivales, que son muchos y muy buenos, los equipos que también tienen un poder acumulado, tienen que plantear diferentes estrategias para tratar de revertir esta situación, este dominio arrollador del Big Tree, ¿no? Y hoy se puso de manifiesto, hoy se puso de manifiesto cuando después de la primera fuga que Custodio se ayuda a hacer, se marcharon por allí delante 11 corredores cuanto menos inquietantes, corredores del nivelazo de Max Pedersen, corredores del nivelazo de Stephen Kunz, de Kasper Asgreen, allá se coló Johnny Narváez, valiente, duro como el pedernal, allá acudió el último extremo Mateo Jorgensen, el corredor americano de Movistar, para mostrar que está haciendo un principio de temporada formidable, recibí las cuentas para configurar un grupo que tomó tres minutos de ventaja, en el que estaban representados, estaba Mateo Trentin también, por parte del equipo de Pogacar, estaban representados todos los equipos, todos los equipos importantes, menos el equipo de Van der Poel. Y claro, faltaban 70 kilómetros para meta, es verdad que faltaba el turrón, lo bueno, lo definitivo, pero la diferencia de tres minutos de un grupo en el que había corredores grandes aspirantes a ganar el Tour de Flandes y cualquiera de las clásicas que se les ponga, cuanto menos se inquietaba. ¿Y si Van der Poel no puede? ¿Y si Van der Poel, a quien se le presentó la carrera ya de los primeros abanicos, un poco a la contra, no tiene elementos suficientes, había perdido a Kasper Asgreen y compañía? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a mover? ¿No se van a mover? ¿Se va a mover Van der Poel, se va a mover Pogacar? Vaya, si se movió. Y era cierta garantía la presencia de un veterano curtido y especialista en estos recorridos, como es Mateo Trentin, ¿no? Pero aún así todo, Pogacar, Anila, en su fuero interno a ganar los cinco monumentos, había sumado ya dos y quería este Tour de Flandes que quedó ahí, muy cerquita. Se le quedó el año pasado, ¿no? Cuando llegaba con... Terminó cuarto al final, pero llegaba, recordad, con Matthew Van der Poel para disputar el sprint final. Y sabía no solo que tenía que lanzar su ataque, sino también que tenía que endurecer hasta el final la carrera para intentar soltar a Van der Poel y a Van Aert y a Laporte y a algunos de los que podían quedar por detrás, porque era la única forma de salvar la carrera, era la única forma de no volver a inmolarse y terminar siendo batido al sprint por corredores excepcionales en esta modalidad, ¿no? En la llegada a Udenarde, sí, apareció The King. Y The King es mucho The King, porque soltó a Van der Poel, primero soltó a Van Aert, a quien ni siquiera la ayuda de Chris La Porte le permitió entrar, y luego terminó soltando a Matthew Van der Poel y cazando a Max Pedersen, que iba por delante, otro gran candidato a conseguir la victoria, soltando a Max Pedersen en ese dúo final del Cuaremont, del viejo Cuaremont y del Pater, ver que iban a ser decisivos, pero decisivo fue el segundo paso por el viejo Cuaremont, que fue donde la arrancada formidable de UAE, que se jugó ahí la carrera con Bier, con Oliveira para lanzar a Pogacar, dejó ya fuera de combate a Van Aert. Y luego el movimiento de Van der Poel, y a esa respondió Pogacar en primerísima persona. Y luego ya efectivamente se fueron los tenores, se fueron los grandes protagonistas por delante, pero conscientes de que había una fuga con gente muy importante, todavía con una cierta ventaja. Eso le dio a la carrera, en los inmediatos cuentos, y en aras a no hacer demasiado prolijo el relato, le dio a la carrera un aliciente a mayores. Se moverá alguien, una vez que se muevan, cazarán, en ese recorrido, en ese raíz formidable, con los dos tramos de pavé, con las colinas adoquinadas, etc., podrá soltar Pogacar a Van Aert y a Van der Poel, ya lo creo que lo hizo para presentarse en solitario en la meta, y construir el relato de una victoria fantástica, de una de esas victorias que solo consigan los grandes campeones. Un león de Flandes, y claro, cuando hablas de un león de Flandes y lo asocias a gente como Van Aert, tanto como el propio Van der Poel, como en su día fueron los Cancelana, los Bonen, los Museu, etc., el cuadra, pero cuando hablas de un ganador del Tour de Francia, convertido en un león de Flandes, no es que chirríe, es que emociona. Basta citar el detalle, que comentábamos en la retromisión, desde el año 1975, un señor llamado Eddy Merckx, fue el último en ganar el Tour de Francia y el Tour de Flandes. Desde entonces, y va para medio siglo, nadie ha conseguido ese objetivo. Por lo tanto, estamos hablando de King, estamos hablando de un corredor superlativo, huyendo siempre de las comparaciones con el gran monstruo belga, pero acercándonos a la figura de un corredor multidisciplinar, capaz de ganar en un terreno como el Tour de Flandes, sin una gran vuelta por etapas de alta montaña, como es el Tour de Francia. No lo había conseguido nadie antes, desde Merckx hasta aquí. Y antes de Merckx solo lo hizo en Bobette en los años 50. Estamos hablando de un corredor soberbio, pero que además como gana, ¿no? Habéis oído repetir en infinidad de ocasiones que no se trata de ganar. Cuando tienes una punta de velocidad notable, estás allí con los mejores, también construyes un palmarés importante. Cuando estás con los mejores, y esos mejores son más rápidos que tú, hay que ganar a puro huevo, hay que ganar en solitario, hay que ganar con la demostración formidable que intentó hacer ya en el Gran Premio Hallelbeck, y que ha hecho hoy, en la prueba de la verdad. Porque aquí sí que estaban todos, y aquí no eran 200 kilómetros, aquí eran 273 kilómetros, que se corrieron a velocidad vertiginosa por encima de 44 kilómetros de medio. Es lo que hay, un corredor superlativo, una forma de afrontar el ciclismo fantástico, atacante, ofensivo, espectacular, y un palmarés que se va construyendo, ya lo creo, ¿eh? Que son 56 victorias para un chico de 24 años, que ya suma tres monumentos y que se quiere apuntar a alguno más, porque nos decía Machin, su director deportivo, que claro que lo han hablado en la concentración de este invierno en la Nucía. También lo decía Pogacar, aunque bueno, pedía tiempo al tiempo, porque está claro que su objetivo este año es tomarse cumplida revancha en el Club de Francia de Jonas Vingegaard, que ya lo veis, ese sí que es un especialista, hombre tour, como han sido la inmensa mayoría de los hombres tour, pues el amado exclusivamente para las grandes vueltas, y no voy a decir que menospreciando, ¿no? Ignorando absolutamente este tipo de recorridos. Ha cambiado mucho el ciclismo, hay que decir que si el caso de Pogacar es el de un fenómeno extraordinario, ya en los últimos tiempos a estas carreras se habían acercado ciclistas que en otro momento no lo hubieran hecho, el caso de Alejandro Valverde, el caso de Julien Alaphilippe, es una invitación, ¿no?, para ir creciendo en un mundo que requiere menos especialistas y más todoterrenos, más grandes ciclistas. El que quiera ser grande tiene que saber acoplarse a todos y cada uno de los terrenos. Por cierto, quiero hacer una mención especial de Tom Pizcott, porque también estuvo bien ahí mientras aguantó, venía de un parón provocado por la caída a raíz de su victoria en Estrada de Bianche, y era una carrera muy larga, pero hay que tenerlo siempre en cuenta, porque es otro de los corredores que no está tan lejos del Big Tree, aunque en estos momentos lo parezca. Y por ahí también me acuerdo, me tengo que acordar obligatoriamente, de Renko Evenepul. Este año, pensando en el Giro de Italia, huye de estas concentraciones, pero no olvidemos que ya ha ganado Lieja Bastoglieja, y que es un ciclista que en su momento también querrá disputar el Tour de Flandes y sumarse a la nómina de este Big Tree, de estos tres tenores que pueden y deben ser más. Y eso con el debido respeto, de seguir soñando con los nuestros, con los Ayuso, con los Carlos Rodríguez, que por ahí comparecerán. De los nuestros, ¿qué hay que decir? Pues que Movistar estuvo otra vez francamente bien. No pudo cortir, aunque terminó vigésimo primero, un poco en su línea de las actuaciones previas en el Tour de Flandes. La escapada buena la cogió Mateo Jorgensen, y al final firmó un noveno puesto muy meritorio, porque recuerdo la clasificación. Ganó Pogacar, la segunda plaza fue para Van der Poel a 16 segundos, y ya a 1'12 vino el grupo selecto con Pedersen, con Van Aer, con Poules, magnífico también, con Kuhn, con Asglin, con Fred Wright, con Mateo Jorgensen y con Mateo Trentin, que fue el décimo en la etapa. Mención especial hay que hacer también para Johnny Narváez, que estuvo ahí en la fuga. Y mención especial, en los inmediatos cuentos, para todos los que acabaron una jornada muy accidentada, como pasa siempre en estas carreras, que además vino salpicada no solo por la retirada de algunos nombres ilustres, sino por un momento de verdadero pánico en el pelotón, cuando me da pena el chaval, cualquiera puede cometer un error, el polaco Masi Juch, del equipo del Bahrein, cometió la imprudencia de ir por el lateral, fuera de la carretera, y cuando se encontró con un bache, entró en el pelotón, mira hasta el propio Alola, quiere reclamar ese detalle, se llevó por delante a medio grupo. Os quiero decir con eso que no fuera una imprudencia temeraria, fue descalificado, pero por ahí se quedó Wellens, por ahí fueron abandonando luego algunos corredores importantes, bueno, abandonó Maduá, también que había sido uno de los electos, abandonó Peter Sagar, abandonó nuestro ayer Lazcano, que había estado intentando coger la fuga desde el principio. En fin, se quedaron fuera muchos hombres, pero claro, aquí están todos, aquí están todos los grandes classicómanos, y todos tenían una actitud formidable en carrera para brindarnos el espectáculo que coronaron los más ilustres, sobre todo, The King David Poachar, con 24 años, 56 victorias, tres monumentos diferentes y cuatro victorias en monumentos. Y lo que te rondaré morena, que diría el clásico. Vamos a seguir la semana con la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, es otra historia diferente, pero también con grandes protagonistas, y el domingo volveremos, en este caso, con la Paris-Roubaix, que es otro cantar, no menos atractivo, por cierto. Gracias por estar ahí, amigos. ¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Semana Santa!